Continuamos con tu caso caliente. Bueno pues, chicas, ya estamos listas, aquí estamos un poquito emocionadas y alteradas las muchachas. El día de hoy sobre el tema que vamos a hablar, pues nos ha llegado una carta de una capezosa que ella me dice que ya no sabe qué hacer y necesita saber cómo hacer de que la persona que le gusta quede totalmente enamorada de ella, cómo quede amarrada, que le han contado ciertos truquitos para lograr hacerlo y que ella lo quiera amarrar. Pide un consejo de nuestra parte para que, bueno al principio ella quería que le diéramos otros consejos para lograr amarres pero lo que vamos a hablar es sobre lo que ocurre cuando nosotros hacemos este tipo de amarres hacia nuestras parejas. Las líneas telefónicas también están abiertas para que usted nos comparta sus experiencias y también le pueda dar un consejo a nuestra cafezosa de la cual vamos a omitir su nombre. ¿Alguna vez ustedes han escuchado o han experimentado ese tipo de acciones como los amarres hacia una pareja? Pues fíjate Victoria que eso de los amarres es brujería, ¿verdad? Pero no sé si es brujería mala o buena, como le dicen brujería blanca o negra, no sé. O sea, solo sé que existe la buena y la mala. Pero bueno, un consejo para la cafezosa, mejor que busque de Dios. Así de sencillo. Porque que le pida dirección a él porque eso de la brujería, si bien es cierto, sí existe. Sí existe, pero es un gran pecado. ¿Y usted qué opina? Existen otras formas para atender a su pareja a su lado. A ver, compártanos un secretito, Wendy, a ver aquí. Atender perfectamente como se debe al hombre. ¿Y cómo se debe? Pero si no se ha... No, o sea, ¿cómo? ¿Atención? ¿En qué sentido? ¿De comidita? Atenta con sentirlo, tratarlo como un rey. O sea, todo lo que a uno le nace como mujer, hacerlo, hacérselo a él, que él se sienta pleno. Así, así uno va a atender contento a ese hombre. Y también, no como hostigarlo, no presionarlo, porque a ningún hombre le gusta eso. Como que se va a sentir como ahogado. A ningún hombre le gusta que lo presione y que lo sofoque y no, no. A ninguna mujer tampoco, creo. No, claro que no. A ninguna mujer. Yo creo que a nadie, pero los hombres se identifican más con eso. Si existen otras formas de cómo tener a su lado a su pareja. Y no digamos, pues, si usted le cumple ya como mujer. No digamos. ¿Y usted qué opina, Kenzie? Lamentablemente, sí existe. Sí existe porque he tenido personas cercanas a mi vida que me han compartido su historia. Y, por ejemplo, un conocido a mi vida, pues, él me contó, nos contó a las amigas de que sí. Y él se sentía, por ejemplo, iba de viaje, iba para el norte. Y de repente se sentía desesperado. Desesperado, desesperado. Y se regresaba de tal manera de que tenía que buscar a esa mujer. Y no solo es eso. Después no le funcionaba con ninguna otra que no fuera con ella. Entonces, él le compartió, él le compartió... Qué bueno que usted escucha eso. Él le compartió a su mamá lo que le estaba pasando porque ya él miró que era grave. Él ya no podía funcionar con otra mujer, solo con ella. Y se sentía desesperado y se venía, o sea, se regresaba y le decía, vámonos de viaje. Porque no me puedo ir sin vos. Entonces, la mamá le dijo, tenés que buscar ayuda. Y la ayuda no fue ir a un médico, sino que la cuestión es que cuando hacen este tipo de amarres, tienen que buscar como que otra señora que les desamarre y les haga una limpia. Desamarre todo con otro amarre. Sí, que les haga una limpia. Realmente, es muy lamentable que una mujer que tiene todos los dotes para poder cortejar, porque la mujer también puede cortejar a un hombre. La mujer también puede conquistar a un hombre. Es decir, a mí me gusta y yo quiero conquistar el corazón de este hombre. Pero fíjate que... Y lamentablemente lo tengo que hacer por esta vía. Hablando de cortejar y de... Para mí es hacerse notar en cuanto a una mujer porque está bien. Podemos nosotros darle a entender a esta persona que nos atrae y tal cosa, pero cuando vamos más allá, realmente el hombre pierde el interés, porque el hombre es un cazador por naturaleza. Entonces, es al hombre a quien le interesa hacer todo eso. Si uno se la pone tan fácil a un hombre, no es que la va a ver a usted como una mujer fácil. Simplemente le va a quitar a él todas sus armas, sus estrategias, para poder conquistar que es donde ellos se enganchan, entre paréntesis, porque eso es lo que llama su atención. O sea, esto me costó y ahora quiero tenerlo. Si no, después va a andar de la misma forma, esperando que otras personas hagan la misma situación de ofrecer para que pueda tener a esta persona. También. En cuanto a los amarres... También, Victoria. Tenemos comunicación. Disculpa que te interrumpa, Wendy. Hola, buenos días. Hola, muy buen día, Vicky. ¿Cómo está, Capesosa? Y muy buen día, Kelsey, ¿verdad? Sí. Kelsey. Ok. Fíjense que yo lo que quiero opinar es esto. En primer lugar, me gustó mucho las opiniones de Wendy y de Kelsey. Muy apropiadas. Porque fíjense que cuando se busca a este tipo para hacer amarres en estas cuestiones, se puede incurrir también con personas que usen brujería, ¿verdad? Y estas personas abren puertas, ¿verdad? Que no deben ser abiertas. Imagínese usted que con quién la persona que busca amarrar a la otra persona puede pagarlo muy caro, muy caro. Porque entonces no es porque pagó el dinero a estas personas, pero se les revierte terriblemente a esas personas. Puede también suceder que la persona, ¿verdad? Que fue la amarrada, porque hay mujeres también que son amarradas igual que varones, ¿verdad, hombres? Pero puede ser que la otra persona que fue amarrada por A o por B motivo, cuando se desamarró, aborrece a esa persona. La lleva a aborrecer. Entonces, o esas personas que hicieron el amarre, dicen que lo pagan bien feo a veces. Si tienen hijos, si tienen familiares, lo pagan con lo que más quieren, ¿verdad? Entonces, yo quería decir esto. Una mujer, como dijo la joven Kelsey, hay muchos atributos que la mujer tiene para poder, ¿verdad?, estar con esa pareja. Y hay algo que yo siempre me recuerdo que a mí me decían siempre. Hay que ser dulce, atenta y cariñosa, ¿verdad? O sea, que suena un poquito así como que, ah, ¿verdad? Pero es cierto, siendo dulce, atenta y cariñosa. Y no cortar ese espacio, no ser celosa, obsesiva. Sino que uno ser linda, mantenerse uno linda en todo aspecto, físico, mental, de todo tipo. Pero sí, yo quiero decir esto porque, mire, ¿cómo le puedo decir? Es horrible cuando, más que todo, mujeres o hombres quieren hacer amarres cuando la persona está casada, cuando tiene su hogar, su matrimonio. Yo lo comenté una vez hace mucho tiempo que a mí me pasó eso. Y le voy a decir una cosa. A esa persona que hizo, quiso hacer ese daño para mi esposo y para mí, mire, esa persona no está tan bien ahorita que se diga. Y no fue porque yo busqué, ¿cómo se dice? Hacer la contra. No, porque busqué un Dios. Y Dios fue el que hizo de que esa persona se apartara de mi esposo. Entonces, estas son cosas que realmente hay que analizarlas bien. Oye, mis hijos, hay tantos atributos que tenemos las mujeres y más la belleza de ustedes que están ahí. Y mujeres como ustedes, que hay mujeres preciosísimas, que no necesitan de andar buscando esas tonteras. Muchísimas gracias, María Suyapa, por su opinión. Muy amable. Realmente, esas son cosas que se dan y a veces están ocultas a nuestros ojos porque no estamos pendientes de ese tipo de actividades. Pero el hacer esto, o sea, yo me puse a investigar el fin de semana pasando como que quería hacer algo, pero necesitaba averiguar qué ocurre cuando están en este tipo de cosas. Y vamos a responder a esa última llamada. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Capesosa. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es de que cuando un hombre o una mujer puede sostener una relación, no necesita andar haciendo tonteras, de amarrar. El hombre que en verdad hace amar a una mujer, ahí va a estar siempre esa mujer. Puede venir el príncipe de Inglaterra y ese hombre, esa mujer siempre lo va a amar, ahí va a estar. O sea, ni va a obtener ojo para otro. Y si no, pregúntenme a Gerson Serrato, que cuando a él toca, el hombre hace enloquecer a cualquier mujer. Y eso es un saludo para todas ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su opinión. Victoria, también fíjate que hay que saber por qué necesidades lo hace esta chica. Ya sea que por dinero o ya sea porque realmente quiere estar con el chico o también por molestar, por separarlo de su otra pareja. Porque existen varias necesidades por las cuales lo puede hacer. Otro caso también, no solamente las mujeres hacen esto. También los hombres. Los hombres también se dedican a esto. Pero a mí me parece que, Wendy y los televidentes, también la mujer tiene muy poca autoestima propia. Una mujer tiene muy baja autoestima para que empiece a hacer este tipo de cosas porque hay tantos hombres. Y una mujer no tiene que ser destacarse y ponerse mil cosas encima para que un hombre la mire. Simplemente ser ella misma y cultivar cuántas cosas que tenemos nosotras, cuántas habilidades para que él se pueda fijar. Y si no se fija, pues hay que dar la vuelta. Va a haber otro que va a andar saliendo por ella. Simplemente no es tan inteligente para fijarse en ella. Entonces no es para usted. Es para otra. Es muy importante destacar ciertas cosas que aprendí durante la lectura para este tema. Es de que cuando una persona hace eso, ya sea hombre o sea mujer, lo hace por motivos egoístas. Es más, cuando busca un beneficio propio. Cuando tal vez tiene a su pareja, siente celos, es una persona insegura. No es amor. Piensa que no es amor, es una obsesión. ¿Y qué pasa con las obsesiones? Cuando a esa persona se le vaya la obsesión, se le vaya el interés por esa persona, porque hay veces que son intereses pasajeros. Cuando termina o trata de... O se va simplemente cuando quedan con el amarre. Esa persona siempre la va a seguir, la va a hostigar y puede convertirse después en un acosador por el amor que tiene hacia esa mujer o la obsesión. Vicky y aparte dicen que no pueden ser felices porque pasan peleando. O sea, retiene a la persona, pero la retiene para pelea. Entonces, ¿cuál es el sentido de retener a alguien a ese amor? Y va a seguir haciendo más amarre, va a seguir haciendo más este tipo de actividades para esto, para lo otro. Y se abren puertas, puertas oscuras que no merecemos ensuciar nuestra alma y restarnos piecitos para allá arriba por un hombre. Vamos a contar con la opinión de una persona experta en este caso en la segunda parte para poder desarrollarlo y darle mayor cobertura a nuestra cafezosa, porque realmente es un tema muy delicado, muy extenso, muy amplio, donde se requiere realmente toda su atención para que no haga las cosas de la manera equivocada. Concluimos la primera parte de este tema en Tu Caso Caliente y nos vamos con más. Lectura de un par de mensajitos antes de concluir.